Ante la ausencia del arzobispo de la arquidiócesis antequera de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, el obispo auxiliar Gonzalo Alonso Calzada Guerrero, señaló que las diferentes manifestaciones de intolerancia religiosa no ayudan en el crecimiento y la construcción de la paz en el Estado. En la conferencia dominical aseguró que no deben de existir este tipo de violencia, que por diferencias religiosas rompen con la paz de las comunidades, tal es el caso de San Juan o Solotepec. De igual manera, el obispo auxiliar rechazó los hechos violentos en la escuela primaria Montealbán, cuando maestros de la sección 22 recuperaron la escuela que estaba a cargo de la sección 59, indicó que estos hechos provocan más violencia y cuando los profesores tienen la obligación de buscar una educación integral de los alumnos. Por último, Gonzalo Alonso rechazó que obispos en el país estén vinculados con el crimen organizado. Son acusaciones muy fuertes las que estás diciendo, yo creo que no podemos hablar de esto. Estuvimos esta semana en Asamblea de los Obispos en México y ahí pudimos platicar con el obispo de Apatzingán, con el obispo de Zamora, con el obispo de Morelia y ninguno de ellos habla de que haya una relación de los sacerdotes con el narco. Más bien es esa reacción del narco ante la actitud de denuncia que han tomado estos sacerdotes, el mismo obispo de Apatzingán. Si ustedes se dieron cuenta, publicó una carta muy fuerte denunciando esta situación que se vive en aquella parte del estado de Michoacán. Pero más que responder como que haya colusión ahí, no se va por esa línea, sino más bien quienes han sido asesinados por el crimen organizado, han sido gente que han estado comprometidos con su pueblo, en favor de su pueblo y el resultado fue eso, desgraciadamente. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.